Con la intención de apoyar a los agroproductores del sur del lago de Maracaibo, el Centro Socialista de Investigaciones y Desarrollo adscrito al Centro Internacional del Plátano, CIPLAT, fabrica biofertilizante foliar a partir de los residuos del cultivo de plátano. El CIPLAT está ubicado en el municipio Francisco Javier Pulgar, al sur del lago de Maracaibo, en el epicentro platanero del país. Es un centro pionero, único en Venezuela, que se encarga directamente de la investigación, transferencia tecnológica del rubro más importante, como lo consigo yo y lo conseguimos muchos de los sulianos, de Venezuela, ya que es el único cultivo o de los pocos cultivos que satisfacen la demanda nacional. La misión del CIPLAT es promover y consolidar la producción de plátano en el sur del lago de Maracaibo y su objetivo primordial es transferir tecnología a los productores a través de la investigación. El centro posee dentro de sus instalaciones cuatro ejes primordiales que son, uno la parte de investigación, otra parte de campo, que es con la finca Monterrico con 25 hectáreas, tiene un set de tres laboratorios, un laboratorio de biotecnología que es único en el país, un laboratorio de suelo y tejido vegetal y un laboratorio de fitopatología. Existen 12 personas que están integrando el centro, pero su diseminación en toda la geografía y en todo específicamente el sur del lago abarca para 4.000 productores de plátano. En el 2005 comenzó la investigación para resolver la problemática sobre la cigatoca negra, un hongo que ataca las hojas del plátano. Corpo Zulia, con el centro de investigaciones del plátano, con el CIPLA, buscando respuestas, comenzamos a hacer investigaciones aplicadas, pero con un objetivo muy claro, resolver esa problemática que abarcaba el 25% de los costos de producción de las plantaciones de plátano. Y logramos ver y patentar un producto que se llama biofertilizante elixiviado de raqui. Esto es un producto orgánico que nace de las mismas plantaciones de plátano. ¿Por qué? Porque en este caso se utiliza el raqui del plátano, que es la estructura botánica que sostiene los dedos del plátano, donde van insertados los plátanos. Y bueno, esa estructura se coloca en unos tanques para fermentar y en esa fermentación de tres tipos de fermentación, una fermentación aeróbica, una facultativa y una anaeróbica por completo, se logra obtener un producto con alto contenido de potasio, pero también con alto contenido bacteriano capaz de controlar la cigatoca negra. Pero no solamente la cigatoca negra, sino que ya lo hemos aplicado ampliamente en cultivos como la uva, por su alto contenido de potasio, es capaz de servir como fertilizante foliar para la fase de envero, que es una fase muy vital en el caso de la fertilización de la uva, porque es cuando está la uva entre verde y madura y necesita alto contenido de potasio para la concentración de azúcar. En este caso hay bacterias antagónicas a la cigatoca que se ven consumidas por estas bacterias que presentan el lixiviado de raqui, que es el verdadero nombre del producto, es un biofertilizante, es un fertilizante orgánico, pero a su vez es un fungicida nato. El equipo de profesionales de este centro de investigación está conformado por Corpo Zulia, profesores de la UNESUR y la Universidad del Zulia, quienes han determinado que la producción del biofertilizante dura 15 días aproximadamente, sin embargo es hasta un mes cuando se logra la cosecha del lixiviado de raquis. Porque es la fecha tope donde hemos estudiado con tesistas de la UNESUR, acabamos de salir con unos tesistas, en los cuales se evaluó el tiempo, la calidad y de qué tipo de zona es más nutritivo y que presenta mejores condiciones físico-químicas el producto. Además del biofertilizante, se produce alimento para animales con desechos de plátano. El producto, una vez que se extrae el líquido que se encuentra dentro del raquis o machín del plátano, esa fibra que queda se le da o bien sea a los animales con una melaza o se le entrega a las lombrices para consumirlas como parte de sustrato. El Centro Internacional del Plátano, junto a Corpo Zulia, busca en un primer término abastecer los anaqueles de las empresas agrosocialistas, con un producto económico y además capacitar a los productores para que lo puedan elaborar. Agropatria tiene deficiencia en sus anaqueles de productos como herbicidas, fertilizantes y fungicidas. Nosotros como corporación para el desarrollo de la región zuliana estamos portando un granito de arena a través de este producto, del CIPLA, con un producto claro, un producto con alta calidad, un producto comprobado, con unas investigaciones aplicadas y que vienen a servir como soporte para los profesionales, ya que nosotros venimos ampliamente recomendándolos, pero al igual estamos dando capacitación al productor para que lo haga en su unidad de producción, en el caso del Sur del Lago, con los productores de plátano, pero también venimos haciendo días de campo con los productores para que puedan ver los efectos que este producto tiene. El CIPLA tiene como meta duplicar la producción de biofertilizante para finales de este año. Bueno, pensamos crecer como productores de este biofertilizante y tenemos en marcha un plan de duplicar los tanques, tenemos aproximadamente ahorita 50 tanques que producen 18.000 litros, debemos comenzar a ampliar el sistema para duplicar y poder ofrecerle, en este caso a Agropatria, un convenio claro para disponer de productos a Agropatria. El trabajo del Centro Internacional del Plátano es un ejemplo a seguir para atreverse a innovar en el país. Porque realmente muchos productores temen a lo orgánico porque piensan que es mucho más tardío o que tiene un efecto a más largo plazo. No tengamos miedo a innovar, tenemos que creer en los innovadores, investigadores de nuestro país y los que están ahorita liderizando las instituciones. Estamos totalmente en el sur del lago con los brazos abiertos para escuchar y para entregar transferencias tecnológicas a través del CIPLA y que realmente estamos al servicio de los productores con una meta y es que mejoren su calidad de vida a través de mejores rendimientos y de herramientas que nosotros podemos proporcionar que rompen todos los esquemas productivos. Desde el Estado Zulia, Emily Nieves, Informativo Popular.